Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Si tus sueños no logran asustarte, es que no son suficientemente grandes. Amigas, amigos, sueñen en grande y realicen sus sueños al máximo. Quien no tiene aspiraciones grandes, enormes, siempre quedará en un punto en que ya no podrá desarrollarse más allá. Por ello, es necesario que todas las noches, cuando nos acostemos, le pidamos a Dios nuestro Señor que nos ilumine, pero sobre todo que nos ayude a lograr lo que queremos. Y con base en eso, ¡soñar en grande!